Saludos cordiales. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y a las autoridades del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón y especialmente a la doctora Francis Saavedra, la posibilidad de participar en este compartir de saberes con la ponencia que hemos titulado perspectiva transcompleja de la salud. Quiero iniciar con una cita de la médico doctora Zahira Silano, quien señala que la transcomplejidad es el presente y el futuro de la ciencia de la salud. En la lámina coloqué la portada de un primer número de la revista de nutrición y deporte, donde hay un artículo de la doctora Rosana Silva y uno mío. En este lugar, traje un concepto de salud integral de Maldonado y Sandoval en el año 2020, que señalan que es un estado de bienestar ideal, que es una condición esencialmente dinámica y de carácter adaptativo que resulta de la interfaz entre naturaleza y cultura. Desde este punto de vista, cualquier problema de salud se manifiesta como un evento estresante, emocional y hasta traumático, que cambia o modifica sustancialmente la vida de las personas. Frente a esta realidad se requiere un cambio de actitud, por lo que lo podemos ver desde la ciencia y desde la espiritualidad. Para llegar al propósito de la ponencia, de asumir la salud de una perspectiva transcompleja, que no es más que una visión de complementariedad de enfoques. A efecto del enfoque de la ciencia, he invitado a una querida amiga, la doctora Rosana Silva, de profesión enfermera y con doctorado y postdoctorado en ciencia de la educación. Los saludos cordiales, agradecida por esta oportunidad que nos ofrece el Instituto de Altos Estudios de Arnaldo Gabaldón y por la invitación de la doctora Cristalida Villegas para compartir escenario en esta disertación. En los últimos años se han experimentado profundos cambios en la ciencia, la tecnología y la dinámica social. Por ello se requiere de un cambio de actitud ante el cuidado de la salud y ante la enfermedad. De allí, para responder a la pregunta, ¿qué dice la ciencia? Voy a iniciar con la definición de salud, así como la posición de diversos autores y algunos resultados de investigación, entre los que destacan los de Gerón y Nogas, Maldonado y otros, Labori, Castillo, Guerra y Villadiego y Piñeros. Por supuesto, al hablar de salud, es obligante mencionar los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, que la define como el estado de bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Se destaca allí la concepción integral de la persona, la familia y o comunidad, compuesta por múltiples dimensiones que conforman un todo integrado, donde el fenómeno salud-enfermedad deriva de la relación entre ellos. En este orden de ideas, Venezuela 2016 expresa que la salud no es una mera ausencia de alteraciones o enfermedades, sino un concepto positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo a nuestro entorno. En este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud, como parte de su estrategia de promoción de salud, sostiene que debemos favorecer el desarrollo de habilidades para la vida, como son el conocimiento de sí mismo, el desarrollo integral de la persona, la comunicación interpersonal, el pensamiento crítico y creativo, el manejo de emociones, sentimientos y el desarrollo de la empatía, así como la toma de decisiones. Habilidades que relacionadas con actitudes y comportamientos del cuidado integral de salud permiten una interacción saludable entre los seres humanos. Del mismo modo, la visión holística o integral, multidimensional y compleja de la salud se pone de manifiesto en los resultados de diversas investigaciones. Al respecto, Yerón y Nogas, en el 2020, en un estudio realizado con 89 profesionales de la salud del Hospital Universitario Evangelico de Curitiba, Brasil, destaca entre sus resultados que el 94% de dichos profesionales considera que la espiritualidad del paciente tiene una incidencia positiva en su tratamiento. Asimismo, el 60% de estos profesionales se sienten cómodos abordando el tema de espiritualidad-religiosidad durante el tratamiento, y un 65% coinciden en la necesidad de recibir capacitación sobre cómo abordar la situación religioso-espiritual del paciente durante su tratamiento. Por su parte, Sandoval 2020 nos presenta una argumentación sobre la salud en perspectiva de complejidad, haciendo énfasis en la importancia del lenguaje. Sandoval 2020 nos abre el compás hacia la comprensión del uso de términos que reafirmen la salud, como lo son sanología y valeología. Un lenguaje centrado en la salud y no en la enfermedad. Para los autores, se requiere una comprensión integral y transversal de la salud. Es imposible la salud mental sin la física, la salud individual sin la colectiva y del medio ambiente. A eso denominan sanología. La valeología, por su parte, es considerada la ciencia de la formación, la conservación y el fortalecimiento de la salud. Otro escenario importante nos conduce al tema de la gestión sanitaria. Sobre ello, Labor y 2020, en su artículo titulado Gestión sanitaria, la complejidad, management, ciencia y arte para lograr mejores resultados, hace hincapié en la urgencia de cambiar paradigmas. La salud de las personas y de las poblaciones está determinada por una compleja red de factores interrelacionados. Por tanto, las medidas de promoción y protección de la salud no pueden limitarse al sector sanitario exclusivamente. Se inicia con la asunción del autocuidado y pasa por la promoción y prevención en el ámbito académico, laboral, familiar, entre muchos otros. La nueva manera de gestionar la salud debe considerar una visión más holística, anticipatoria y centrada en la salud. Un aporte interesante es el de Castillo Guerra y Villadiego, que abordan la salud pública como un campo de confrontación del paradigma disciplinar y transdisciplinar. Abogan por el estudio del problema de salud pública desde el paradigma transdisciplinar. Hacen un llamado para que desde la universidad se empiecen a incorporar paradigmas emergentes, entendiendo que el fenómeno salud-enfermedad es complejo y requiere de un abordaje transdisciplinario. La universidad, como formadora del talento humano en las diversas disciplinas de salud, debe ser líder en el desarrollo de acciones dirigidas a tal fin. Reafirmando lo anteriormente planteado, libreros 2012, en su artículo El proceso, salud-enfermedad y la transdisciplinariedad, Señala que la naturaleza multidimensional y compleja del proceso salud-enfermedad demanda un abordaje transdisciplinario. Plantea la necesidad de complementar el modelo biomédico con otros modelos de salud que responden a los cambios en la concepción del ser. Comprender la complejidad del ser humano como un ser que surge de las interacciones entre lo histórico, biológico, social, espiritual y cultural. Todo lo antes destacado nos lleva a la emergencia de repensar las significaciones, las actitudes y las conductas de la persona, familia y comunidad en torno a la salud, así como la gestión sanitaria y los modelos que guían la práctica de los profesionales de la salud y la investigación en esta materia. Toda esta realidad compleja de la salud-enfermedad, podemos ver que la Biblia también hace mención a ello. Así en Proverbios 17.22 señala que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y Proverbios 4.23 señala que por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Evidente entonces que el proceso salud-enfermedad requiere ser mirado de una perspectiva transcompleja, que no es más que una visión de complementariedad, paradigmática, metodológica, teórica, de enfoques y como la vimos en este caso, desde la ciencia y de la espiritualidad. La transcomplejidad asume al hombre como transcomplejo, es decir, afectivo pero también capaz de razonar. Una red inmensa de complejidades neuronales, sensoriales, psíquicos y sociales. En tal sentido, vale señalar que Sandoval y Maldonado, en su estudio, señalan que más que comprender la salud, se requiere comprender al hombre integral. Estaba antes que en la transcomplejidad es fundamental el trabajo en equipo, que nosotros hemos venido llamando en los últimos tiempos de intercolaboración y que en el área de la salud se viene implementando hace mucho tiempo, solo que tal vez más hacia la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad y que hay que trascender quizás hacia la transdisciplinariedad. El trabajo en equipo se hace a través de la práctica y la experiencia e implica interrelación de conocimiento de las diferentes disciplinas, fundirse y tratar de aprender el uno del otro en un diálogo continuo, implica entrenamiento para ver la realidad desde nuevas perspectivas, asume el equipo como dispositivo donde se entrecruzan saberes y subjetividades, se requiere necesariamente el respeto profesional, capacidad de apertura, interés especial por el ser humano y una complejidad de interacciones. En consecuencia, se requiere evolución en el modo de pensar y esto necesariamente requiere de paciencia, perseverancia, compromiso e imaginación. Podemos ver en la lámina la portada de uno de los libros producto de este pensamiento. Transmétodo es la denominación que le hemos dado a la vía investigativa acorde a este pensamiento transcomplejo. Su finalidad es dialogar, explicar, comprender y transformar esa realidad. Es una vía de indagación cambiante y en construcción y por lo tanto se construye en el hacer. Requiere sistematicidad y apertura hacia otros puntos de vista. E implica la complementariedad de métodos, trascendiendo la dicotomía cuantitativa-cualitativa para hacer una dialéctica entre ambas posibilidades. Intenté entonces hacer esta lámina que he denominado la transcomplejidad de la salud, colocando en el centro del hombre, de acuerdo a lo planteado por Sandoval y Maldonado, en cuanto a que lo que hay que tratar de comprender es al hombre y no a la salud. Y viendo entonces como distintas disciplinas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias espirituales pueden contribuir a ese entendimiento, a esa comprensión y por supuesto considerando las condiciones materiales, sociales y espirituales que intervienen en la vida del hombre. Traer este ejemplo de lo que pudiera ser el proceso de investigación en ciencias de la salud desde una perspectiva transcompleja. A juicio del autor, la realidad de la investigación es reduccionista, disciplinaria, fragmentaria y por lo tanto el conocimiento que se produce no se transfiere. Y que esto se hace evidente en el modelo biomédico que implica unos conocimientos estáticos, inmutables y la intrascendencia de lo que se está produciendo. Por lo tanto, son trabajos que se mantienen en los anaqueles. Si se analizan las fuentes generadoras de esta situación, se encuentra entonces la concepción de investigación que tienen los estudiantes es producto de la formación tradicional mecanicista. Pero plantea que los médicos docentes están en formación y son profesionales en ascenso, por lo que pudieran cambiar su visión paradigmática. Para asumir su investigación desde el enfoque integral transcomplejo, plantea una metódica de complementariedad. En cuanto al método cuantitativo, utiliza el deductivo con base a una técnica de encuesta y un instrumento cuestionario aplicado a 150 estudiantes y utilizando como técnica de análisis la media aritmética. En cuanto a los métodos cualitativos, utiliza la fenomenología con la técnica de entrevista con base a un guión de preguntas que se realizan a seis docentes, siendo las técnicas de análisis, categorización y estructuración. En cuanto a la integración metódica, utiliza la triangulación concurrente como método para generar, utilizando la técnica de teorización, siendo el sujeto el propio investigador. Incluida entonces, que la salud integral de la población, asumida de una perspectiva transcompleja, requiere la complementariedad del cuidado del cuerpo, desde las normas médicas, de la mente, del manejo de las emociones y del espíritu, de las prácticas espirituales, como la oración, la reflexión, entre otras. Y que desde la perspectiva transcompleja, eso implica un abordaje transdisciplinario y un nuevo lenguaje. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de la investigación transcompleja de salud? Ustedes dirán, muchas gracias.